Como un éxito fue catalogado el evento realizado por la parroquia Niño Jesús de Praga, durante el cual la comunidad pudo disfrutar del primer campeonato de CrossFit. Durante el evento que realizó la parroquia Niño Jesús de Praga, los quilichagüeños pudieron disfrutar del primer campeonato de CrossFit que se llevó a cabo en el municipio, en el cual deportistas de Santander de Quilichao se enfrentaron a una delegación de Popayán. Durante la competencia se dio a conocer la exigencia, resistencia, fuerza y técnica que requiere esta disciplina. Estuvo muy buena, muy exigente, hubieron pruebas de resistencia muy duras, ejercicios de técnica, ejercicios de fuerza, un circuito muy complejo. El CrossFit es una disciplina que está tomando fuerza en el municipio y que ya está catalogando a varios jóvenes quilichagüeños como figuras en este deporte y que participarán próximamente en el campeonato que se realizará en la capital caucana. ¿Pero qué es el CrossFit? El CrossFit es una disciplina que desarrolla las cualidades físicas a alto nivel. Sin embargo, el CrossFit tiene unos niveles en cual comienzan las personas intermedias, personas avanzadas y personas que ya tienen un alto rendimiento, serían categoría RX. Desde las secretarias, abuelos, niños, niñas, todas las personas, el CrossFit se adapta a todo cuerpo humano. Si a usted le interesa el deporte de alto rendimiento y quiere exigirse al máximo, quizás este deporte le brindará todo lo que usted necesita para tener un cuerpo armonioso y llevar un estilo de vida saludable. Invitamos a toda la comunidad de Santa Artes de Quilichao, del municipio del Cauca, a que practiquen este deporte. Es muy exigente, pero se puede comenzar con un nivel bajo y a que integren cualquier deporte, el deporte de salud. ¡Gracias!